Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Concluye la jornada, comienza una semana, comienza un mes, el décimo mes, octubre. Y precisamente el Señor nos regala esta palabra que hoy día asalta nuestros corazones. Estos dos hijos, uno que promete ir y no va, y otro que dice no voy pero va. Tenemos que ponerle en el contexto, ¿cierto? El primer hijo son los fariseos, los que dicen sí, yo estoy, pero no hacen nada. Y el segundo, ¿cierto? Son aquellos que se han convertido, aquellos, ¿cierto? Los conversos a la buena noticia, los conversos a Cristo. Los que dicen, ¿cierto? No voy pero terminan yendo. A ellos se refiere precisamente esta lectura. Es la invitación que se nos hace a todos. Este dueño de la mieza, el dueño del sembrado, el dueño de la viña, como queramos llamarle, invita a todos. Pero la respuesta es personal. Ellos saben lo que hay que hacer. Nosotros sabemos lo que debemos hacer. Pero nuestra respuesta es personal. Nadie nos obliga a, ni nadie nos pone una pistola en la cabeza para decirle sí o no al Señor. Es lo que sucede al final, la diferencia. Porque el que entra en la viña a trabajar, lo hemos visto en evangelios anteriores, recibe el pago al final del día, al final de la jornada, al final de la vida, como lo hemos dicho. En cambio, el que no, se queda mirando desde fuera, porque no ha aceptado la palabra de Dios en su vida. Ojalá nosotros, ¿cierto? Seamos como los segundos, que aunque nos demoramos en ir, hacemos oídos de lo que dice el Señor y esta invitación que nos hace. Que el Señor nos regale una hermosa semana y un buen descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.